Hola y muy bienvenidos a mi cocina. Hoy les voy a compartir una receta de café de olla para que disfruten con su rosca o su pan dulce favorito. Empecemos con la receta. Al preparar café de olla para mejor resultados usa una olla de barro como esta, pero si no tienes una como esta también puedes usar una olla regular. Vamos a agregar un galón de agua a la olla con un cono de 7 onzas de piloncillo, 3 varitas de canela, 8 a 10 clavitos de olor y 2 estrellas de anís. Tapamos la olla. Vamos a hervir todos estos ingredientes a fuego medio alto por 12 o 15 minutos o hasta que el piloncillo esté completamente disuelto. Después de 10 minutos lo voy a revisar y todavía queda un pedacito de piloncillo. Lo voy a volver a tapar y lo voy a revisar en 5 minutos. Esos 12 a 15 minutos tal vez parezca mucho tiempo, pero hirviéndolo por esa cantidad de tiempo va a resultar que todas las especias se penetren bien con el agua y el resultado será un café más delicioso. Ya que el piloncillo esté completamente disuelto y la agua esté bien penetrada con las especias, a este punto le vamos a agregar una taza de café instantáneo y ese puede ser de cualquier marca de tu preferencia. Le vamos a mezclar un poco. Ya que agreguemos el café le vamos a bajar al fuego y vamos a hervir otro minuto. Luego lo vamos a apagar y vamos a dejar que repose durante 10 minutos antes de servirlo. En tiempo de frío nunca faltaba el café de olla, ya sea en casa de mi abuelita o en casa de mi mamá. Siempre lo tenían bien calientito para cuando llegara cualquier visita. Cuando preparo el café de olla solo le echo un piloncillo. Le puedes agregar más pero yo lo dejo a la preferencia de cada persona si le quieren agregar más azúcar o también lo pueden disfrutar con un poquito de leche. Y mira nada más lo que me tocó en mi rosca, el bebé. Ahora voy a tener que hacer los tamales. Para la próxima receta voy a preparar unos riquísimos tamales de piña colada. No se lo pierdan. Provecho. 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 Provecho.